Hola chico y chicas, ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Necho y bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día de hoy es de acá en Roger High porque hoy les traigo la nueva actualización del set de invierno de Roger High. Como ya lo dije en el video pasado, este set fue creado por Reddy de Teddy y Tomastasia. Ya está en la venta en todos los servidores de Roger High, así que podéis ir a comprarlo en este preciso momento. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este video yendo a la tienda, donde vamos a poder ver todas las partes de este nuevo set. Pero antes de mostrarles este nuevo set, les quiero mostrar todos los nuevos patrones que se van a poder usar como texturas con el Game Pass de 50 Robux. Se los estaré dejando acá en pantalla, así pueden ver todos los tipos de patrones. Ahora sí, vamos a ver el nuevo set en la tienda. Bueno gente, acá estamos en la parte principal de la tienda. Primero en principal, no voy a poder comprar el set en este video porque sale 117.000 en total. 117.000 diamantes es el precio de este nuevo set. Que bueno, como ya estamos viendo acá, es la fotito del set. Tenemos primero en principal la tienda cambiada, por acá tenemos la Winter Collection. Que están los, el set cosy y tenemos los Tie High Ice Princess Boots. Ok, que bueno, esto ya lo vimos en videos pasados. Después tenemos el nuevo Winter Guardian set, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, acá el Princess Starburst y las alas de Christmas. Ahora sí, no voy a enfocar mucho en lo demás. Vamos a pasar al nuevo Guardian set de invierno. Así que vamos a darle click. Y bueno gente, acá tenemos por un modo primera reacción el corset, los zapatos, las slips, las skirts y las antenas o los cuernos que trae este set. Este set trae cinco piezas distintas que son como las que estamos viendo acá. Y traen flechitas que van a guiarnos un montón en este nuevo set. Como ya saben, este set está hecho para chicos y chicas, o sea que lo van a poder comprar, no importa su género. Lo tienen de comprar una sola vez, así que no se preocupen. Solamente es una pieza y la van a poder usar como hombre o como mujer. Le damos a la flechita y acá se va a mostrar la parte de hombre. El corset de hombre, obviamente. Y este, bueno, es la parte de atrás de la mujer. Y acá tenemos el detrás del hombre. Y acá tenemos el concepto que había sido creado por Cromastasia. Después por ahí, acá tenemos las botas en versión de chica y en versión de chico. Y como dije otra vez, el concepto. Y así los vamos a tener con todas las demás partes del set. Les recomiendo que se lo compren porque es un set muy lindo. Les voy a estar dejando las dos versiones del set en la pantalla para que puedan verlo en este momento. Y bueno gente, eso fue todo por este nuevo video. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó por favor, déjenme un buen like y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Activen la campanita para ser los primeros en ver mis videos. Y síganme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. Chau, chau.